Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa Rodríguez Nava, llevo cuatro años dedicándome a la música. Yo toco el bajo eléctrico y en ocasiones canto. Es un hobby muy entretenido, es desestresante y es una forma de vivir, porque ustedes saben que el arte no se une. Me preguntaron qué es lo más hermoso de la vida, lo más hermoso de la vida es tener tu amor, porque tengo mi mirada más resplandeciente, por la bondad de este hermoso y noble corazón. Me preguntaron por qué escribo miles de poemas, porque son la melodía de una ilusión, por la razón de mi brillante y tan radial sonrisa, la razón de mi sonrisa solo eres tú. Y ahora mi corazón entiende que eres tú lo que más quiero, lo que más haré. De tomarte la mano, sentir tus carines, ser motivo de tu amor y tu sonrisa. Y ahora yo quiero fuertemente abrazarte y besarte por toda la vida. Dedícate a mis mañanas, mis noches, mis días, ser la luz de tus ojos y de tus alegrías, mi amor. Me enamoré de tus caricias, abrazó, se acertó. Del suspirar, de tus palabras, de tu corazón. Y ahora yo creo fuertemente que eres lo que más quiero, lo que más soñaba. Amo todo de ti porque hechiza mi cuerpo, la alegría de mis ojos y de tu mirada. Y ahora eres lo que quiero simplemente, quien me roba el aliento con su melodía. Lo que busca mi mirada, si no estás presente, porque tú has borrado toda mi melancolía. Y ahora mi corazón entiende que eres lo que más quiero, lo que más soñaba. De tomarte la mano, sentir tus carines, ser motivo de tu amor y tu sonrisa. Y ahora yo quiero fuertemente abrazarte y besarte por toda la vida. De dedicarte a mis mañanas, mis noches, mis días, ser la luz de tus ojos y de tus alegrías, mi amor. 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 De tus alegrías, de tus alegrías, mi amor. ¡Avs侍a los alegrías, mi amor! ¡Shavka! Si te vas que un